Los rmistas no querían saber de amable ariticatro, y amable era un sataná, y amable, bueno y querido, porque todo es el color que se vean las cosas. Entonces, señores, los poderosos del PRM, los poderosos del PRM, Anthony Marte, Nelson Peralta, Marcos Martínez, Andrés Bonilla, Norberto Rubio, Félix Franco, ¿quién más? Excepto uno que ha estado en todos los gobiernos comiendo con su dama, y que tiene cuenta pendiente, que es el primero que usted hizo. Los otros tienen todos derechos. Aquí nadie está haciendo un servicio más efectivo a favor del PRM que Anthony Marte. Hoy tiene los dos canales a su servicio. Enganchado, ahora. Ahora, mencioné uno, Andrés Bonilla, hermano de padre y madre de Juan Bonilla, pero él vive distante de mí. ¿Se cree en el poder ya? No, no se cree, no, está en el poder, y ese merece, porque todo el tiempo ha estado abajo. Todo lo que usted mencionó, hay menos Anthony Marte. Han estado abajo, abajo, abajo. Nos toca ahora a nosotros. Ahora, usted omitió ahí el que más poder va a tener en ese gobierno, en el área de comunicación y administrativa también en Santiago. Pero en el área de comunicación, el más poderoso en Santiago, en un gobierno de Luis, en el área comunicacional, se llama Leonardo Aguilera. Ese va a ser el más poderoso. Porque ese va a ser de tú a tú ahí con Luis. Ese no va a tener que ir del secretario de Estado y que dale un contratico a fulanito. No descuide a Lucildo Gómez, que es un hombre que se mueve en ese sector. No, pero eres tú que fuiste que lo excluiste, no me digas a mí. Es que sacate a Lucildo. Los cuatro más poderosos, entonces, Leonardo Aguilera, Lucildo Gómez, Marcos Martínez y Nelson Peralta. Los otros, tú ves, serán directores de comunicación de algunas instituciones del gobierno aquí en Santiago. Acerca, acercos elitado, acercos elitado. Conmigo, a ver, que yo quiero ver. Tú crees que yo a mí es de que... Marcos, me pongas Marcos... Tú crees que es así la cosa. Las preguntas, señoras directores. Me he tirado estos 20 años del PLD en la oposición, pero muy abajo, muy excluido, para que venga ahora la doña de la noche a querer... es que... vete para la oposición ahora y ustedes vienen con retaliación no, retaliación no no venimos con retaliación sino lo que nos corresponde está bueno ya para Béjica Suárez está bueno para Luciano Ebar está bueno ya que flojen que flojen y se vayan a la marinalidad nos toca a ustedes ahora nos toca a nosotros las preguntas señora directora las preguntas ¿cuáles alcaldes de Santiago han sido senador diputado o regidor? esa es la primera pregunta la segunda pregunta ¿cuáles aspirantes a alcaldes de Santiago han sido senador? ahí está vamos a la pausa vamos a la pausa como le gusta a Juan Monilla no al cambio sino a la pausa vamos a la pausa